La guardia Polonsky no puede volver a pasar. Bueno, ¿y ahora? Toyo se va a cerrar a todo lo que pueda al oeste. Ruta directa a los cañones japoneses. Vamos por el flanco. Puede que nos mojemos, pero no moriremos. Cuando salgamos del pantano nos reuniremos con la quinta. Atentos. Al pobre desgraciado lo habrán derribado por la mañana. Miller, el fuselaje aún humea. Busque supervivientes. Está enredado con algo. ¡Mierda! ¡Granadas! ¡Tenemos trampa! ¡Mierda! ¡Movimiento enemigo! ¡Un impacto! ¡Emboscada! ¡Conténganlo! ¡Era una trampa! No puedo creer que pusieran trampas en los muertos. ¡Otra jodida emboscada! ¡Están por todas partes! ¡Todos juntos! Creo que llegamos tarde. ¡Ahora, Marínez! ¡A por ellos! ¡Ametralladoras en los búncares! ¡Martillería justo delante! ¡Solgando! ¡Lance una granada! ¡Todos a moverse! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Mierda! 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 ¡Solgando! ¡No es delante! ¡Tengo un hombre elito! ¡Puedo oler a esos bastardos! ¡Están cerca! ¡No. ¡No! ¡A Atuaña meven boutonais! ¡A Dos 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 da ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay problema! ¡Atención, muchachos! ¡Atentos, muchachos! ¡Vienen los lanzallamas! ¡Volos y empútrados! ¡Con ellos! ¡Atentos, camiones! ¡Necesitamos un discusión! ¡Atención, muchachos! ¡Atención, muchachos! ¡Atención, muchachos! ¡Y faltaría como en eso! ¡Considere lo hecho! ¡Táquenlo de ahí! ¡Abran bien los ojos! ¡Atención, muchachos! ¡Atención, muchachos! ¡Atención, muchachos! ¡Abajo! ¡Mi batería enemiga! ¡Cercame! ¡Renícate de madera! ¡Ven aquí arriba! ¡Se acercan! ¡Todos conmigo! ¡Todo conmigo! ¡Una ametralladora! ¡Ametralladora japonesa! ¡Al suelo! ¡Quiero un juego de supresión sobre las ametralladoras! ¡Los lantallamas tienen que llegar a los búnkeres! ¡Ametralladora enemiga! ¡Ayúdenme a llevarlo! Miller, coja el lantallamas y termina el trabajo. ¡Ametralladora! ¡Quémenlo! Miller, coja el lantallamas y termina el trabajo. ¡Sí! ¡Va a rotar! ¡Ametralladores! ¡Bien, sigamos! ¡De nada! ¡Atención, muchachos! ¡Vamos a hablar en caro! ¡Necesitamos cobertura! ¡Todos juntos! ¡El aeródromo está a media milla al norte! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Los cabrones han derribado a otro! ¡Más razones para seguir avanzando! ¡Cada avión perdido nos lo pone más difícil! ¡No va! ¡Están en el aire! ¡No! 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 ¡Arriba! ¡En el árbol! ¡Mierda! ¡Hay más! ¡No! ¡No! ¡Nos estaban esperando! ¡Hay enemigos en el edificio de administración! ¡Por supuesto! ¡Qué sabemos! ¡La séptima viene desde el norte! ¡Incentan llevar los tanques al aeródromo! ¡Pero es una pesadilla por esa zona! ¡No, yo resiste! ¡Estamos atrapados por fuego de ametralladora! ¿Alguna idea? ¡Sí! ¡El camión de suministros! ¡Miller Polovsky, conmigo! ¡Miller, cargue las granadas compulsadas y huéle ese puto pájaro! ¡Cojonudo! ¡Ya lo juro! ¡Movimiento enemigo! ¡Sálvame aquí! ¡Viene por nosotros! ¡Abarco! ¡Atención! ¡Descargando! ¡Vamos al edificio! ¡Que no puedan reagruparse! ¡Acaben con todos! ¡No lo que necesites! ¡Y cuantos días enemigos se acercan! ¡La haré, cabrón! ¡Alguna! ¡Puedo leer a esos bastardos que están cerca! ¡Juntos los sacos de arriba! ¡Por fin aquí arriba! ¡Casi hemos llegado! ¡Todos juntos! ¡El último esfuerzo será nuestro! ¡Hasta luego, pequeño abastado! ¡Mierda! ¡No va a ser fácil! ¡Nunca lo es, pero podemos, Polovsky, ¿vale? ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Nunca lo es, pero podemos, Polovsky, ¿vale? ¡Muévase! ¡Prepárense, muchachos! ¡Al lado de este camión! ¡Con los coches! ¡Un en agravante! ¡Ayúdenme a llevarlo! ¡Y trasféntenos, Polovsky! ¡Que vienen! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Que alguien lo devuelva! ¡Sigan disparando! ¡Los cañones doble aja pospara por nuestros aviones! ¡Que vienen! ¡Muévase! ¡Sigan disparando! ¡Muévase! ¡Qué enemigos, Mkv! ¡Muévase! 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 ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡Necesitamos ayuda aquí! ¡Muevan sus traseros! ¡Necesito todo de cobertura! ¡Muevan sus traseros! ¡Trabajo de narices, Miller! ¡Ahora mismo! ¡No hay problema! ¡Hombre, herido! ¡Vienen a la trinchera! ¡En la trinchera! ¡Mierda granada! ¡Vienen directos hacia nosotros! ¡Recargando! ¡Carguen y frecuérense! ¡Esa es otra cabrón! ¡Están justo allí! ¡En la trinchera! ¡Cuidado! ¡Un poco de fuego de cobertura! ¡Recargando! ¡Movimiento enemigo! ¡Están cerca! ¡Ven! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!